Su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, Roy de la Key Lagos Hoy Paz, en Teguacán, Puebla, México, en este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en Internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, en varios idiomas que puede usted bajar, copiar y regalar. En esta congregación, no hacemos negocio con la Palabra del Todopoderoso. Bueno, hace ocho días inicié un tema que le titulé Rebelión y es para llegar al fondo de lo que es la tibieza. Entonces, vamos a recordar, abrir nuestra Biblia, en Apocalipsis, por favor, vamos para allá. En Apocalipsis 3, verso 15. Y es lo que le está diciendo la Keila de la Odisea. Y recuerden que la Odisea representa esta Keila a nivel mundial. Me refiero a la Keila mundial. No nada más a Gozo y Paz, sino toda la Keila. Entonces, es la última Keila que se relata en el libro de Apocalipsis y es, a propósito, sí, representa la Keila de los últimos tiempos. Entonces, Apocalipsis 3, 15, dice, Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente. ¿Se acuerdan de los dos alientos del ojín? Eso ya está ministrado. Verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y después empecé a ministrar lo que quiere decir el verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y ya quedó ministrado en el tema anterior, para que lo vean. Es la primera parte de rebelión. Esta es la segunda parte. Después dice, y me he enriquecido. Ya lo ministré y de ninguna cosa tengo necesidad y ya lo ministré y no sabes que tú eres un desventurado. Ahora, siempre en mente quiero comentar esto. Esta Keila se había llenado de orgullo y por eso estaba diciendo toda esta insensatez. En pocas palabras le estaba diciendo al Eterno Yashua no necesitamos de ti. Somos aquí perfectos. Pero no, estamos cometiendo pecados horrorosos ante los ojos del Todopoderoso. entonces yo ministré hace ocho días al final del tema e hice una pregunta ¿por qué la gente se revela? Y la respuesta es que la gente se revela por ignorancia, por ignorante de las Escrituras. Ahora, la ignorancia coloca a la gente en posiciones que no saben dónde están. Eso es ignorancia. Y yo ponía un ejemplo si no mal recuerdo, si alguien llega a otra ciudad no va a saber dónde está la calle 2 Oriente, la 5 Poniente, el centro de la ciudad y está ignorante. O sea, es ignorante de las de las calles que hay en esa ciudad. Y entonces, por lo tanto, no sabe dónde está. Ahora, tras polo esto a lo espiritual, una persona ignorante de las Escrituras de los que advierte Yahshua Mashiach, pero también de sus promesas y bendiciones, si es ignorante, igual no sabe dónde está. No sabe. Bueno, entonces voy a ministrar cuando dice eres un desventurado y no sabes que tú eres un desventurado. O sea, no sabe. ¿Por qué? Porque es ignorante. Y entonces, como no sabe porque es ignorante, es desventurado. Pero esa persona ni siquiera se da cuenta que es desventurado. Ahora, ¿qué significa desventurado? Bueno, significa vil y despreciable. Eso significa no tiene otro significado ni tengo por qué buscar otras palabras para tratar de explicar lo que es. porque eso es un desventurado. Bueno, es decir, las personas no se dan cuenta de su estado. No se dan cuenta. Una persona vil y despreciable no sabe quién es. No se da cuenta de su estado. Aunque piense que esté bien ante el Eterno y ante los hombres, está reprobado. Ahora, una cosa que es muy importante, hermanos, eso quiere decir que están estas personas gobernadas por la cabeza de rebelión del dragón. y la rebelión es ignorancia. Son dos cabezas, por así decirlo, como yo ministré en un inicio de este curso del Reino de los Cielos, profundidades del Reino de los Cielos, la cabeza de rebelión y la cabeza de ignorancia. Entonces, en esa situación despreciable, en esa condición vil, la gente, yo decía, empieza a culpar a todos y a todas las cosas de su condición. Y lo decía hace ocho días, el culpable es el Roy, los ancianos, el hermano que tengo a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, el de transmisión. Ese tuvo la culpa. Pero es que no se dan cuenta de su estado porque están ciegos y a eso vamos a llegar. Ahora, no se dan cuenta que fue por su propia tibieza que están en esa condición de desventurados. Ahora, sigo ministrando, el Eterno se va más fuerte todavía. Dice, miserable. No sé si lo están viendo. Lo están viendo. Es Apocalipsis 3.17 sigue con la palabra miserable. Ahora, la miseria es estar en una condición muy penosa. Es algo de lo peor. Miseria. Miseria es no tener para comer, para beber, no tener un techo, no tener ropa, no tener zapatos. y entonces por eso después menciona que está desnudo. Pero vamos a llegar allá. Entonces, la miseria es una condición sumamente penosa. Y desgraciadamente hay hermanos que todavía no han crecido lo suficiente. se hacen sentir como miserables para que uno les suelte la plata, los ayude. Pero eso no debe de ser. Somos hijos del Eterno. Tú no puedes decir soy un miserable. Entre la gente que no conoce Torah, se maldicen con esto. Soy un miserable. y la maldición les regresa por el otro oído. Les entra el alma y después sí son miserables. Ahora, mucha atención a lo que voy a administrar. Decía yo, mucha gente se siente miserable por sus pecados. Entonces, quiere decir que todavía tiene algo de razonamiento porque si se siente miserable por sus pecados, podemos decir que todavía hay un rayito de luz, un rayito de esperanza para que haga arrepentimiento y se salve. Pero aquí ya no ven porque el Eterno después dice que está ciego. Entonces, es como si tuviéramos la esperanza por así decirlo que el Eterno dijera eres un desventurado un miserable eres pobre pero hay todavía esta oportunidad pero aquí la mayoría de la Keila de la Odisea estaba reprobada no era salva. Tal vez se reunían se reunían exaltaban pero estaban en un estado de tibieza aplaudiendo así como tú comprenderás. ¿Se entendió? Clarito, ¿verdad? Bueno, ten en cuenta que es la última Keila ya no habrá otra créenmelo el tiempo ya está muy corto el gobierno mundial se acaba de reunir otra vez y ya definieron que para el 2020 tienen que entrar ya en orden todo eso vienen cosas bien tremendas hermanos estemos pendientes bueno entonces la situación es que aquí ya no ven el dragón los engaña y creen y creen que no tienen necesidad de Yahshua vean cuántas palabras utilizó el eterno Yahshua para calificar a la Keila de la Odisea y repito es la última Keila que se narra en Apocalipsis y representa estos últimos tiempos la Keila de estos últimos tiempos por eso tanta gente rompe maldiciones se les hace liberación hacen tevilá entran al pacto de circuncisión y lo tiran toda la basura de un día para otro con sus chismes con sus trácalas sus robos sus mentiras sus fraudes tantos pecados no cabe duda después sigue la palabra pobre vean permítame volver a releer el verso 17 vamos a ir poco a poco porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre vamos ahí pobre pobre ¿por qué? por la tibieza es decir la misma tibieza es un velo y no se dan cuenta de su pobreza espiritual la tibieza produce ignorancia y la ignorancia produce tibieza esa es su condición real se vuelve un círculo vicioso se ignora el verdadero y fiel testimonio y fiel testimonio de Yahshua de Yahshua de Yahshua ahora las riquezas de la palabra de Elohim sus tesoros de amor su gozo y su paz pueden ser nuestros pero por la tibieza de muchos o sea por la misma tibieza de las personas no lo tienen no comprenden no comprenden las riquezas de la palabra por eso son pobres porque la palabra es rica en bendición son tesoros de amor entonces son pobres no tienen gozo ni paz entonces sean pobres todo eso es algo que da tristeza por la misma la tibieza no se percatan de ello por eso Yahshua le dijo pobre pobre es triste esto después sigue la palabra ciego bueno para la ceguedad se necesita tibieza ignorancia y el número tres entonces es la ceguera espiritual es una persona que dice estoy hastiado de ir a la congregación no necesita decirlo se le ve en la cara en su actitud en su saludar a los hermanos cuando están los ministerios orando se le nota ya su tibieza ya no tiene el fuego que tenía o si realmente lo tuvo y está siendo ignorante de la palabra del eterno recuerda como la persona que llega a una ciudad y no sabe donde está la dos oriente la cinco poniente y entonces está ignorante y por eso no sabe donde está entonces si tú no sabes donde estás yo te lo voy a decir esta es una congregación que levantó Yahweh Sebaot sin duda Yahweh está acá él puso su nombre aleluya entonces para que sepas donde estás entonces la cega viene por la tibieza estoy hasteado ya no quiero ir me aburre esto me cae mal ese hermano me cae mal el otro hermano la hermana no la puedo ver etc pero él es el del problema él es recuerda le echa la culpa a todos pero no se da cuenta que es él o ella tibieza ignorancia y entonces el eterno permite que se cegue para que se pierda gozo y paz nos salva pero aquí no se ha corrido a ningún kadosh porque iba yo a correr a un santo o un santo se iba a ir de la congregación sería una torpeza ¿no? ¿no crees? ¿si lo crees? entonces permanecen los santos pero aún así el eterno sigue zarandeando el trigo bueno el tesoro oculto de la verdad no es para una persona tibia repito aquí en la Biblia en la Tanaj en la Tanaj la Torah bendita de Yahweh hay un tesoro oculto no me refiero a esoterismo a Kabbalah no a ocultismo no es un tesoro la palabra pero muchas veces está oculto pero para los ciegos espirituales no para los que vemos en lo espiritual perfectamente bien con la buena perspectiva de que yo hablaba por sus chismes sus transgresiones juntarse con apóstatas escuchar chisme acá chisme allá etc veneno de serpientes por eso es su tibieza por eso es su ignorancia y por eso acabará ciego es la verdad entonces tú sabes si sigues escuchando todo ese veneno o te consagras pero no depende de mí depende de ti y lógico Yahweh dirá entonces la gente no ve sus transgresiones decía yo qué hace de la Torah y vuelvo a repetir escucha bien le echa la culpa a todos el primero el Roi él es el culpable estas personas creen ir aventajadas escucha muy bien estas personas que está describiendo Yahshua aquí en Apocalipsis 3.17 de la Keila de la Olisea creen que van aventajadas pero no tropiezan y caen por ciegos escuchaste yo te hablo con amor no quiero que te pierdas el eterno no quiere que te pierdas ahora repito estas personas creen que van aventajadas no yo sé más de Hebreo yo sé más de la Torah que es Rue yo sé esto yo ministraría así yo supero a este anciano yo supero a otro anciano supero a este hermano supero el ego otra vez y entonces creen que son aventajados o que van aventajados pero no no porque tropiezan caen por ciegos ahora el eterno levanta a sus profetas según le place muchas veces levanta a alguien como yo yo estaba metido de hielo en la medicina y sigo en la medicina fuera de Shabbat consultando etc haciendo diagnósticos estudiando ciencia y demás pero me sacó de ahí y no hasta la fecha me falta mucho para aprender de Torah es ahí cuando el eterno pone a prueba y dice bueno el que es ciego piensa yo aventajo al Rue si yo lo aventajo pero yo no me puse no se puso Moshe lo puso el eterno y tenía problemas con el pueblo y es lo mismo ahora es lo mismo ahora habrá mucha atención hermanos ¿quién atiende? eso yo sé que hay Kadoshin y Kadoshot la última que pone es desnudo terrible esa palabra o sea a ver la idea es esta el eterno empieza con lo superior por así decirlo hasta lo más bajo dice yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad y no sabes escucha bien esta palabra recuerda la ignorancia es no saber en dónde se está tú tienes que saber dónde estás han venido miles de personas de otros países estarías ciego si dices que no sabes dónde estás que no hay nada ni una mosca se para por acá no en todos estos años han cruzado miles de personas ese saguano como el eterno me dio la profecía si se ha cumplido se seguirá cumpliendo tienes agua siempre tienes agua siempre trata de tener un poquito de agua los que hablamos mucho necesitamos agua bueno entonces desnudo atención ¿sabes qué quiere decir desnudo? tú vas en la calle y ves una persona está prácticamente desnudo ¿qué haces? lo cubres lo cubres con una sábana o una colcha o un sarape no sé lo cubres porque estás desnudo ¿qué es el desnudo? falta de cobertura eso es a la gente se le hace muy fácil salirse de la congregación o pecar y que sea expulsado y decir a mí la congregación gozo y paz me vale pero es la cobertura que Joshua puso acá lo queramos entender o no es la verdad es la verdad ¿cuántas personas no han sido bendecidas en esta congregación? te explico yo antes bautizaba a los hermanos sigo haciendo las liberaciones orando por los enfermos ungiendo los hogares yendo a ver a los enfermos a los hospitales ojo nada de dinero no cobro después Sheva Brahot bendiciones de boda después nacen sus niños consagrar a sus niños por la Prismila consagrar a sus niñas venir a orar clamar gemir ayunar ¿tú crees que eso no es nada? el Eterno puso esta congregación y lo digo con humildad porque yo todos los días se lo digo al Eterno Abba tú eres bueno porque siento indigno me llamaste me apartaste y me diste un lugar tan grande para predicar no me jacto todos los días lo digo todo eso no es cobertura todo eso no es bendición bueno gracias al Eterno me respalda Yahweh me respalda un ministerio el testimonio etc o dejarías que alguien más pusiera las manos sobre la cabecita de tu señora y hiciera bendición alguna apóstata lo permitirías piensa no nos hagamos locos piensa una bendición para tus niños pensemos hermanos pensemos pensemos si yo me voy o el Eterno me llama antes el Eterno levanta otro varón de eso no hay ningún problema pero de que es la última congregación es la última congregación por todo lo que estamos viendo entonces desnudo quiere decir sin ninguna cobertura y eso es grave si es grave muy grave el tibio no puede encontrar lugar para esconderse del ojín porque el tibio porque el tibio está desnudo no tiene cobertura de alguien que haya puesto el Eterno no tiene cobertura de una congregación saben es tan hermoso cuando hermanos entran y me dicen Roy el Eterno nos puso ir a repartir discos a esta población es correcto y yo oro al Eterno si es correcto o a veces he dicho no no vayan no el Eterno pone en mi corazón que va a haber peligro o si vayan entonces yo voy a orar ayuno los unjo con aceite les pongo en las manos y se les envía es que eso está en la Biblia eso se llama cobertura y entonces durante el viaje que ellos hacen yo estoy orando guardo ayuno Padre Abba Yahweh guárdalos por mi a tus benditos ángeles que vayan con bien mis hermanos o mis hermanas estén con bien regresen con bien eso se llama cobertura y un desnudo es eso no tiene cobertura la gente toma esto muy a la ligera piensa ese bello grupo este bello grupo este bello grupo el grupo grandísimo de allá allá aleluya piensa eso es la cobertura eso es la cobertura ahora por favor abramos la Tanaj o el Tanaj en Hebreos Hebreos 4 vamos para allá a veces la gente no soporta una disciplina nada me voy de acá es que no han entendido nada de lo que es la cobertura nada Hebreos 4 13 vamos ahí para que vean esto por favor busquenlo todos busquenlo busquenlo amados y gózate te estás gozando Hebreos 4 13 y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta aquí se está refiriendo que si mientras una persona no esté arrepentida la espada de dos filos si no la toma si no toma en cuenta la Biblia la Torá y no toma en cuenta el sumo cohen porque si tú ves en el verso 12 habla de la espada de dos filos y en el verso 14 habla del sumo cohen quien es Joshua entonces a ver dice tengamos nuestra fe no dice profesión no sino fe entonces aquí está diciendo en pocas palabras que mientras una persona no esté arrepentida está desnuda está desnuda ahora una persona que sigue en pecado recuerda como se llama el tema rebelión y se rebeló Hasatán contra Yahweh es una persona que se revela contra la autoridad cuesta por Yahweh está en rebelión sí está desnuda porque no tiene cobertura es grave hermanos es grave créanme lo que sí es grave tómenlo muy en cuenta por favor lo que pasa es esto Hasatán quiere mantener a la gente ignorante del camino del Elohim porque la Torá es Yahweh Yahshua Hamashiah entonces Hasatán los derrota con su mensaje de rebelión con la cabeza del dragón que él es él y a Haslam se le reprenda les pone rebelión rebelate contra el roe contra los ancianos dale patadas y maldice la congregación gozo y paz pero es grave eso es muy grave y entonces la persona está desnuda no tiene la cobertura Yahweh puso esta cobertura entonces ¿qué hace Hasatán? los trae trae a las personas a un estado completo de rebelión pero no en contra del roe ni de la que él hago soy paz ni de los ancianos ni de los hermanos de la congregación santos y santas no los pone en contra de Yahweh porque cada hijo de Dios de Elohim tiene el roa ha codice entonces si alguien se revela contra una autoridad o contra otro hermano que esté lleno del roa ha codice no se está revelando contra el hermano contra el joe contra los ancianos se revela contra Yahweh por eso fue el castigo para Corea así ahora mucha atención esta Keila repito es la última en narrarse aquí en Apocalipsis no es casualidad hermanos no es casualidad no ahora este es el tipo de la Keila este que está aquí en Apocalipsis 37 es el tipo de la Keila que está gobernando a nivel mundial en estos últimos tiempos tú mirarás si no es la verdad gente rebelde no se quiere someter se salen de la congregación maldicen a la congregación y si tú eres partícipe de eso eres igual según Romanos 28 2.28 1.28 mente reprobada o sea si tú te complaces en eso eres igual y por eso ya estás hastiado de venir yo te aconsejo que pases al rato y me digas Roy me voy de la congregación sí lo que usted dijo era para mí estoy hastiado ya me voy goodbye hasta nunca no hasta pronto hasta nunca porque abandona la Torah abandona la cobertura que Yahshua puso ahora repito hermanos que quede bien grabado esto en tu mente este es el tipo de Keilah que está gobernando a nivel mundial en estos últimos tiempos pero aquí no o sea yo no lo voy a permitir mientras yo viva no aquí o nos sometemos a Yahweh o nos sometemos a Yahweh ahora mucha atención ¿quién atiende? el ataque último de Hasatán es sobre la mente de las personas incluyendo congregantes porque a ver explico esto voy a explicar así el ataque último de Hasatán es sobre la mente de las personas no dije hermanos o sea de las personas que son congregantes porque a los otros a los que están en el mundo ya los tienen sus garras ¿para qué los ataca? ya los tiene ya pero está atacando no a los hermanos ellos están cubiertos con la sangre bendita del Mesías Yahshua estamos cubiertos con la sangre de Yahshua Mashiach no repito a ver es muy importante esto el ataque último de Hasatán es sobre la mente de los congregantes de las personas que no son hermanos con la ignorancia con la rebelión etcétera y eso es lo que está gobernando ahora en las Keylot ignorancia no saben dónde están recuerden eso eso es más que hay que analizarlo bien hermanitos a ver es ignorancia rebelión tibieza cegadez perdición entonces en el mundo todos todos te quieren te van a querer alejar de Yahshua vamos a poner esto judaísmo te van a querer alejar de Yahshua muchos han apostatado y negado a Yahshua como el Mashiach el cristianismo te va a alejar de Yahshua el catolicismo te va a alejar de Yahshua apóstatas te van a alejar de Yahshua al tiempo al tiempo al tiempo entonces te van a decir está loco palacio está loco palacio no es un hombre o sea no es un hombre Yahshua o no el Shabbat o no el recato o etcétera etcétera hasta que quedas desnudo ya ya no hay más que hacer recordemos que aquí Yahshua es que es muy importante lo que quiero comentarles a ver vamos a Apocalipsis 3 por favor Apocalipsis 3 bendito es su nombre yo ya lo expliqué en los audios anteriores pero aquí está hablando Yahshua como el sumo Cohen que es él es el todopoderoso pero él tiene atributos y funciones bien especiales entonces Apocalipsis 3 18 dice por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y que unjas tus ojos con colirio para que veas o sea para que no estés ciego entonces el eterno en el verso 18 está diciendo todo lo que yo te dije en el verso 17 es un decir en el verso 18 tienes la solución tú dices lo tomas o lo dejas he puesto delante de ti la vida o la muerte ahora tenemos que recordarlo de hace ocho días hermanos porque si no no vamos a estar bien vamos a Ezequiel 16 por favor Ezequiel 16 vamos para allá búsquenlos rápido por favor Ezequiel 16 yo lo voy a leer nada más en español ustedes que hablan inglés por favor Ezequiel 16 van a leer del verso 3 al 6 exclusivamente entonces dice y di así ha dicho Yahweh el Adón sobre Jerusalén tu origen tu nacimiento es de la tierra de Canán tu padre fue amorreo y tu padre Etea y en cuanto tu nacimiento el día que naciste no fue cortado tu ombligo ni fuiste lavada con aguas para limpiarte ni salada con sal ni fuiste envuelta con fajas no hubo ojo que se complaciese de ti para hacerte algo de esto teniendo de ti misericordia sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre y cuando estabas en tu sangre te dije vive si te dije cuando estabas en tu sangre vive entonces ustedes recuerdan Joshua la viste porque en el verso 8 dice que vio su desnudez le da juramento la lava con agua y la viste la viste porque una persona desnuda no puede entrar al cielo la viste entonces por el adulterio espiritual Elohim permitiría pongan atención ¿quién atiende? es que es muy importante esto hermanos por adulterio espiritual Elohim permitiría que sus amantes la despojaran de su ropa y la dejaran desnuda y descubierta ¿a quién? a Israel a ver vuelvo a repetir esto por adulterio espiritual Elohim permitiría que sus amantes la despojaran de su ropa y la dejaran desnuda y la dejaran descubierta eso es lo que pasa cuando alguien adultera con Hasatán y todas sus doctrinas diabólicas el eterno permite quitarle la vestimenta quitarle todo y aunque anden con ropa física espiritualmente están desnudos ciegos miserables etc es dura esta administración por tanto a ver la Keilah de la Odisea ya no tenía su ropa blanca es igual como en Ezequiel 16 por eso hace 8 días leímos Ezequiel 16 ahora por favor volvemos a Apocalipsis 3 18 por tanto yo te aconsejo que de mí compres ahora ¿cómo? ¿es con dinero? no aquí quiere decir un proceso de cambio un proceso de cambio pero no debe ser lento es dar nuestra voluntad a la de Yahshua o sea ya no reinar nosotros sino Yahshua dejar de pecar y el único que tiene que reinar es Yahshua nuestra voluntad tiene que ser de Yahshua y eso significa aquí que de mí compres yo te aconsejo que de mí compres no se refiere al dinero no porque la gente piensa que son las limosnas que dan en la católica y demás no no tiene nada que ver eso entonces en santidad nosotros empezamos a poseer las riquezas de Elohim no como lo enseña la iglesia cristiana no te sientas ofendido si eres cristiano no se refiere a la plata al dinero a los buenos carros a los lujos a los viajes no, no, no se refiere a la riqueza en el espíritu de Elohim en la llenura del Ruajacodes en el bautizo del Ruajacodes en fuego ahora dice así yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico entonces tenemos las riquezas del Ruajacodes y vestiduras blancas para vestirte ¿por qué? porque estaba desnudo y luego dice y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez miren cuando la gente toma alcohol se va con las prostitutas tiene dos amantes el dinero se va dicen que se dé cuenta se está cumpliendo esto que dice el Tanaj la Biblia dejan a la persona desnuda ya no tiene más que una muda de ropa si eso es en lo físico amados hermanos ¿cómo estará en lo espiritual? pensemos entonces dice y unge tus ojos con colirio para que veas aquí la palabra ungir yo expliqué en el libro en los audios de Apocalipsis que aquí en esta zona de Asia estaban muy adelantados en cosas médicas y si se refiere a un colirio que ellos comerciaban para ver que la vista estuviera más fresca y en lo profundo no es tanto el colirio como tal que si se refiere al colirio pero se refiere a frotar es decir como cuando tú y yo no vemos muy bien bueno yo no froto mis ojos ni el chiste cuido mucho mi vista pero como cuando frotas los ojos para ver mejor a eso se refiere ungir o sea frotar poner el colirio frotar se necesita entonces el aceite por así decirlo del Raja Codes sobre nuestra visión física y espiritual primero espiritual y entonces se quita la ceguera espiritual esto es quitar la basura de nuestros ojos quitar el materialismo de nuestros ojos quitar la lujuria de los ojos y entonces se ven las cosas espirituales tú no puedes ver cosas feas en la calle en internet mujeres semidesnudas etc y después querer ver las cosas espirituales no no así no es por eso Yahshua dice ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes en tu propio ojo? entonces amados termino esta administración repítela por favor revísala diez veces en el canal de YouTube Shalom 132 o en audio por favor esta administración la voy a dejar de tarea si la voy a dejar de tarea y les voy a preguntar en ocho días es muy importante esto no te quedes desnudo no te quedes pobre miserable ciego no te quedes sin cobertura la cobertura la dio el eterno acá le plasió acá ahora repito y lo digo en serio si alguien ya está hastiado de venir a la congregación por favor no toda gavancía no dude en pasar al momento a la oficina decir Roy ciertamente yo estoy hastiado ya no quiero venir y entonces por mi no hay problema hasta nunca hasta nunca no hasta pronto hasta nunca porque yo y mi familia serviremos a Yahweh ahora antes de que